Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. ¡Gracias! 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 Judiciales a la vista, clamentos y relacados Se preguntan y no contesto, ustedes son mis empleados Señal algo, no se asusten, estamos apalabrados ¡Gracias! Al caer en el retén, los agentes preguntaron, ¿a qué se dedican compas? Trabajamos de empresarios, tienen pinta de mañosos, pájense pa' revisarlos. Les enseñaron un papel, y una bolsita manchada, les preguntaron qué es esto, contestaron de volada, ya con eso descubrieron, que la troca iba cargada. Me gusta tomarte la mano entrando al cine. Presumir tu belleza, con lo natural de tu ser, con tan poca pintura, luz de tu hermosura, y con ella tu piel. Y de otra me encanta que pida la banda, y que me debes tu sabor, a ganas que me intranquilice, su falda cortita y su escote, me incita a besar, su boquita y mis manos perder. Dentro de su sostén, no niego, me encanta pintar sonrisas en tu rostro. Son hermosas las tardes, de su chico, de tomar café, y ni yo me explico, la futilería se me da también. Pero en las barranas, la otra me encanta, pues me sigue el rollo con mis camaradas, bailando y pisteando en la madrugada, y ya amaneciendo vamos a la cama, y con sus uñas largas, baruña a mi espalda. Es un dilema, es un problema, los celos no tengo, y no está en mis manos, ser enamorado, ser un poco así, pero acelerado. Un ángel de día, un demonio de noche, y sé que decidir. Miren, plebe, no hay que dar sin vergüenza, pero eso hay que decidir. Una en el día, y la otra en la noche. Y de los huevos lo mejor, mi compa.